La Unidad Educativa Don Bosco de la Ciudad de Macas cumple ya 70 años de vida institucional, prestigioso plantel que ha educado a varias generaciones. Su rector actual, el magíster Freddy Rivadeneira, hizo un recuento de la historia de esta entidad salesiana. Gracias por la oportunidad de dirigirme en esta fecha tan especial para nuestra institución. 70 años de servicio a la comunidad. Nuestra unidad fue creada un 27 de noviembre de 1951, mediante un acuerdo dado por el entonces Ministro de Educación, Carlos Cueva Tamariz. Debe haber sido una fiesta en Macas al tener este acuerdo, al llegar a este acuerdo, porque fue una lucha de los salesianos con la presencia de muchos sacerdotes que buscaban o que veían el progreso de la ciudad en base a esta institución educativa. Es así como nace el Don Bosco a cubrir una necesidad eminente en ese tiempo, ¿no? Porque ustedes conocen que muy pocos tenían la oportunidad de salir a estudiar en las ciudades grandes de acá del país por las faltas de acceso y creo que esto fue un logro, que nuestra unidad haya sido creada en ese año y bajo esas circunstancias que se vivía acá en la Amazonía. Aunque el 27 de noviembre se cumplieron los 70 años, los actos conmemorativos se los hará en el mes de enero del año venidero, expresó el magíster Freddy Rivadeneira. Bueno, estamos haciendo algunas actividades, lo haremos en el mes de enero donde son las fiestas patronales de nuestra institución, pero en todo caso yo pienso que debe estar en los corazones de todos los macabeos esa forma de festejar de cada uno de nosotros. No hemos hecho mayores programaciones debido a las situaciones actuales que estamos atravesando en toda la comunidad, pero pensamos que en enero haremos un recordatorio y en esta temporada iremos proyectando algunos videos acerca de la historia de nuestra institución. Las instalaciones actuales del Don Bosco resultan pequeñas para la cantidad de estudiantes que aquí se educan, por eso ya se tiene prevista la construcción de un nuevo campus académico en la parroquia general pro año que será conforme a estos diseños arquitectónicos. Hablábamos el otro día y decíamos, los 70 años debe ser un límite, debe ser el cero para nuestra institución, de donde empezamos ya a plantear una nueva institución diferente en el campo metodológico y también en cuanto a su estructura física. La nueva unidad educativa ustedes conocen, se viene trabajando ya hace un año o dos años en esta idea de que va a ser reubicada. Hemos adquirido ya los terrenos en la parroquia general pro año, exactamente en la calle Aurora Cosa, me parece que es, unas 11 hectáreas donde se piensa construir la nueva unidad. Se ha avanzado ya en algunas gestiones, el preproyecto ha sido aprobado en el municipio y esperamos continuar con los demás permisos para ya empezar a trabajar en los diferentes ámbitos que nos toca ir realizando poco a poco. Se está trabajando en un proyecto para buscar las ayudas económicas también y esperamos que este sueño, ya no es sueño, debe ser ya un objetivo de la construcción de esta nueva infraestructura. Hemos estado trabajando ya en el campo metodológico, en la capacitación a los profesores, con la colaboración de la Politécnica Salesiana y otras entidades también internacionales. Esperamos, asimismo, ya se vaya viendo el trabajo que estamos realizando a nivel ya de construcción de la nueva planta que vendría a solucionar muchos aspectos que hoy nos limitan a realizar una verdadera labor educativa con tecnología. ¿Cuándo se comenzaría con la construcción? Estamos trabajando ya, ustedes saben que esta construcción requiere una serie de permisos, una serie de permisos, que deben ser aprobados por las diferentes entidades, permisos ambientales, estudios hidráulicos y todo este tipo de cosas. Se está trabajando en eso. Tenemos que tener primero eso para empezar ya a levantar o hacer los movimientos de tierra, de ecuación del local y todo este tipo de cosas. Se ha venido trabajando en los permisos, esperamos ya en los próximos meses empezar ya a hacer el trabajo que se ve, porque hasta ahora estamos haciendo el trabajo que no se ve. Con la construcción de la Ciudadela Don Bosco, el aceleramiento de la expansión urbana de Macas será dentro de poco una realidad innegable. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.